Buen día señor. Buen día. ¿Dónde estamos por ir? Arenas Verdes. Arenas Verdes. No sé si es Kequén, Escuchía o Dubái. ¿Por el calor que está haciendo? Sí. Tenemos todos los juguetes preparados. Nigeria. Nigeria. Estamos a punto de salir. La Paz, amigo. La Paz, amigo. Vamos a ver qué tal está. Hermoso, boludo. Seguro habrá salido. Seguro habrá salido el barro cuando vuela. Claro, me llegó en la cámara. Pero, boludo, me bañé, eh. Bueno. Pero, boludo. No. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Arenas Verdes Arenas Verdes Parador de playa Muy surfer Surfer Y caitero Y caitero, obvio, pa Y surfer El mar color esmeralda De ahí viene el mar Verdes No es arena No traje el... Sí, hoy podía filmar, ¿eh? No, no ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué pasó? Agustí así Se está viniendo el agua, chanmigo Cambiamos de... Del verano a un torre Cambiamos de Caribe a la Patagonia En un segundo Bueno Marchamos Sí, hoy van a verano a la Patagonia No es así No es así No es así Deciden de la Patagonia No es así No es así No, no. No es así No es así No es así Pero ya no No es así No, no No es así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.